¡Hola! ¿Cómo están, gentes de YouTube? Aquí estamos con un nuevo video para el canal. Estamos con un video tutorial que me han pedido muchos de mis suscriptores. ¡Anti-videos! ¡Como juego de Conkeros 3! Esta es la primera parte, la guía básica de cómo jugar de Conkeros 3. Luego subí una guía broma, malas-paca. Luego una guía nivel Dios para ya los que quieran chupar el collar. Ya, no, es broma, es broma, es broma, no me den stress en mi canal. Entonces, vamos a empezar con este video tutorial y ponen la intro. Bueno, aquí estamos. Entonces, ya estamos aquí en el juego. Ustedes dirán, ¿qué es esta porquería? Estas son las rooms, son las salas. Ustedes deben tener más de cinco niveles para poder entrar a estas otras salas de acá. Voy a hacerme chiquito. ¡Ay, no me dojo! Este de aquí es la room 1. La room 1 es donde ustedes van a practicar. Le dan a Join. Acá está el chat. Le dan a Join y ustedes dirán, ¡Anti-videos, ¿cómo me uno a mis amigos? No me lo veo. ¡Anti-videos, ¿cómo me uno a mis amigos? Ustedes, es simple. Este menú de aquí está medio guiado. Entonces, si le sale a su amigo, no se va a poder unir. Sino que tienen que irse a las... Tienen que meterse al perfil de su amigo y luego darle a unirse al juego y automáticamente los redireccionará a su servidor donde está. Claro, si el servidor está lleno no los va a llevar en ninguna parte. O sea, voy a enseñarles como jugador así siempre. Le dan ustedes a Join room 1 para que... O sea, a la room 1. A ver, les enseño. Para que puedan ver. O sea, le dan a la room 1. Le dan ahí, esperan a que se une la gente. Ustedes, les recomiendo que vayan con amigos, no solos. Y comiencen a formear dinero y experiencia y niveles. En especial porque puedan jugar con sus amigos, no me lo creo. O sea, no solo niveles, sino que también monedas. O sea, monedas, ya luego les voy a explicar para qué son. ¡Anti-videos, ¿cómo consigo skins? Luego te digo, hermano. Ustedes pueden conseguir skins comprándolas con Robux o ganando partidas. Solo que las 3 partidas, usualmente un promedio de partida puede durar hasta... O sea, de 20 minutos a infinito. Entonces, lo mínimo es que va a durar... Si ustedes ganan una partida antes de los 20 minutos, no les van a dar los skins. Y si ganan después de los 100 minutos, tampoco les van a dar skins. Entonces, tienen que ganar entre 20 minutos... Tienen que ganar entre más de 20 minutos y menos de 100. Porque si ganan más de 100, no les dan las skins. Y menos de 20, no les dan las skins. Así de simple. ¿Las skins para qué sirven? Hay skins que tienen bastantes habilidades. No lo creo. Por ejemplo, hay skins con habilidades que te hacen... Te disparas más rápido. Hay veces que haces cosas más eficaz. Déjenme bevisto aquí para sacar una... Esco de 8. Para sacar una minasura. No me creo. Te dan más habilidades algunas skins. Por ejemplo, yo les recomiendo que vayan a esta aquí. Doble mansión. En 3 vs 3. Porque es muy buen. Es muy buen el mapa. Hola. Siempre tratan de buscar amigos. ¿Quién? Equipo. Ok. Vamos en la línea Z2. Y este tipo que dice... What the fuck? Ok. Se llenó todo esto. No me lo creo. Imposible. Entonces, me voy a tener que ir con estos tipos. Bueno. Entonces, ustedes una vez que tengan su equipo hecho... Ah. Ustedes para unirse a un equipo de estos, le dan simplemente click. Y listo. Ya. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es... Seleccionar esto como si fueran programas suyos. O sea, dando click. Así. Y luego, se acercan... Dando click, mueven sus soldados. Se acercan a uno de estos cristales verdes. Le dan a Nuclear Plant. Y ponen su Nuclear Plant. Entonces, ustedes mueven sus soldaditos. Voy a jugar en serio. Este es el centro de comandos. El centro de comandos... Si les destruyen el centro de comandos, ustedes no van a poder construir. Así de simple. Entonces, el centro de comandos es de lo más importante que puede haber. Les recomiendo que siempre busquen los megacristales. Los megacristales son los cristales que más dinero les van a dar. Miren, yo ya tengo con ese ahí 25. Pero si agarro este megacristal me van a dar unos 55 o algo así. Ya. Entonces, mis aliados están viniendo. Perfecto. Siempre traten de coger cristales y nunca vayan a atacar de una. Ah, y dejen sus tropas los likes. En este caso, los likes quitan más daño que el explorador. El explorador es excesivamente rápido. Parece Sonic. Usen este explorador que les dan al principio para farmear cristales. Estos son los cristales. Entonces, ustedes vienen y le presionan U. Con U ustedes construyen. Con la U. Con la U ustedes construyen. Eh, U. Entonces, ustedes buscan Nuclear Plant. No les recomiendo que pongan la Power Plant. Porque no les dan tanto dinero a largo plazo. Así que se les recomiende la Nuclear. Y además, la Nuclear tiene más vida que la Power. O sea, tiene... Es beneficiosa. Entonces, ustedes siempre vayan revisando. Que sus amigos no tengan nada. Eh, eh. Mi equipo ya tiene cuarteles. Perfecto. Siempre hay que tener, eh... Un, eh... Me quieren atacar ya. Que ratas. Entonces, vamos a seleccionar mis soldaditos. Y me los voy a llevar. Si ustedes mueven así. ¿No? Sus soldados. Y presionan Control. Pueden mover sus soldados. O sea, si mantienen el Control. Pueden mover sus soldados de una forma seleccionada. Entonces, ustedes si presionan la C. Se les deseleccionan los soldados. Si ustedes vuelven a seleccionarlos. Así tipo de programas. Y los mueven. Así. Eh... Ya se les quita la preselección. Así de simple, miren. Preselección. C. La C es para deseleccionar. Y con la P. Venden todo lo que tengan seleccionado. No les recomiendo que usen la P. Solo en caso de emergencias. Entonces, voy a ir con mi... Este tipo se hizo un fracotirador. Perfecto. No, mierda. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto, perfecto. El fracotirador hace daño de lejos. Hace daño de lejos. Entonces, me ayuda muchísimo. Oh, mierda. Vienen gente. Vienen estas ratas. Holy shit. Vienen estas ratas. Siempre tienen que tratar de proteger al fracotirador. Ya que el fracotirador no tiene casi nada de vida. Y además hace un chingo de daño. Y ustedes, siempre que estén peleando. Traten de mover... Bueno, eso no les voy a explicar ahorita. Porque eso ya... Se dejo de a por vos. Entonces, ustedes seleccionan sus soldados. Y siguen, y siguen, y siguen machucando. Machucando. Así, así. Presionando, presionando, presionando. Ahora, mierda. Me cago en todo esta rata. Nunca dejen que se les infiltren las ratas. Nunca. Porque donde se les infiltren pueden estar jodidos. Les voy a destruir el explorador para que no puedan construir nada. Ya se hizo barracks ese tipo. No está para nada mal. Ok. Es mejor que... Que retroceda. Lo mejor ahora es que retroceda. Este se hizo un anti-air. Qué imbécil. Holy shit, nigga. Ok. Yo creo que hay que regresarnos. Ah, sí. Son dos snipers. Bueno, perfecto. Me sirve. Los francotiradores son bastante chetados. Recuerden eso. Ok. Los estamos oprimiendo. Como las buenas zorras que son. Entonces. Nosotros hay que seguir peleando. Hay que mantener. Y creo que ganamos. Creo que si les hago así. Les puedo destruir su base. Ah, coño. Y su madre. Hay que oprimirlos. Hay que oprimirlos. Nivel Dios. Ok. Más snipers. Perfecto. Vamos a ver qué dicen nuestros aliados. Get snipers, dice. El aliado. Yo no voy a conseguir snipers. Porque es para noobs. Bueno, no es para noobs. Sino que hay diferentes estrategias para ganar o para jugar. Pero yo suelo usar una estrategia más eficaz y pasiva. Que es la de este... ¿Cómo se llama? Utilizar. Adueñarse de todos los cristales de tu terreno. Para así conseguir una buena economía. Una vez que tengas una buena economía. Creas soldados, tanques. Lo que te dé la gana. Mira, le destruimos las barracks. Perfecto. Pero si hicieron un... Ah, no. Este es mi equipo. Chévere. Bacán. Acabamos de ganar su territorio. Denme un momento. Ustedes... Si ustedes miren. Este es el territorio enemigo. Son plantas nucleares enemigas. Si yo pongo ahorita una planta nuclear. Ellos ya no pueden construir. Porque están en zona enemiga. Automáticamente. Miren. Si yo intento construir algo aquí. No me da el dinero. No me da la opción. Porque no tengo dinero. Denme un momento. Ok. Si yo intento construir algo aquí. Dice. Aquí abajito dice. Cannot be near an enemy building. No puede estar cerca de una construcción enemiga. Así de simple. Dice. Estas son minas. Por si acaso. Para los que quieran saber. Estas son minas. Entonces. Les voy a explicar cada cosa. Esto es un bunker. Los bunkers no se los recomiendo para nada. Son una caca. Los bunkers lo que hacen. Nomás. Es. Este. Protegerte en caso de una guerra nuclear. O sea. Cuando te lancen bombas atómicas. El hospital. Es muy bueno. Te curan muchos. Te curan muchos soldados al mismo tiempo. Es bastante bueno. Se los recomiendo. Pero cuando tengan bastante dinero. Tampoco se los recomiendo que se los compren de primeras. El research center. Este es para comenzar a investigar. Ya les enseño como investigar. Déjenme agarrar uno de estos. Y se lo pongo acá en mi base. Yo en este caso tengo skin. Desde aquí. Entonces se pone ahí. Le doy. Se les sale una opción acá arriba. Que dice investigación. No sé si podrán ver. Ahí está. Investigación. Le da click. Y aquí sale todo eso. Salen. Steel bomber unit. Estos son aviones sigilosos. Que pueden destruir bastantes construcciones. ¿Les sirven? ¿Ustedes se preguntarán? Sí. Les sirven. Pero en mapas grandes. En mapas amplios. ¿Les sirven para destruir la economía de sus enemigos? O sea. ¿Cómo? Tú te preguntas. ¿Cuál es la economía de los enemigos antivirus? Es tan simple como las nuclear plants. Las plantas nucleares estas. Que nosotros tenemos. Esas son. Eso es lo que les da ingresos a nuestros enemigos. Y a nosotros. Así de simple. Esto que dice Research. Juggernaut. Los Juggernaut. Son como soldados. Pero tres veces más fuertes. Tienen el triple de resistencia. Y el triple de daño. Son chetadísimos. Los submarinos. Pero no se los recomiendo. Si tienen tanques. Los tanques son mejores que los Juggernaut. Solo que los Juggernaut. Te sirven cuando ya estés en máximo de tanques. Así de simple. Entonces. Antivirus. ¿Cómo consigo más tanques? Ah. Simple. Tienes que poner una casa de tanques. O una. Si quieres conseguir más soldados. Una casa de soldados. Así sucesivamente. Entonces. Ya les explico. Ya les explico esto. Vamos paso por paso. Esto que dice Submarino. Esto es para el agua. Esto es. Estos submarinos son indetectables. No te los detectan. Solo con destructores. Los barcos destructores. ¿Qué son los destructores? Son unos barcos. Que detectan a los submarinos. Claro. En este juego. Son los únicos que detectan a los submarinos. De ahí. Si tu enemigo no tiene destructores. Tiene puros acorazados. Que son también barcos. Lo más efectivo sería. En especial. Yo les recomiendo que se compren acorazados. Porque los acorazados tienen un chingo de vida. Y un chingo de daño. Entonces los acorazados les va a servir mucho. Me voy a comenzar a investigar la artillería. Que está bastante barata. Y es buenísima. Ya que la artillería. No ataca soldados. Pero ataca construcciones. Entonces. La artillería siempre debe ir. Ya se salió uno. Se rendía automáticamente. La artillería siempre tiene que ir acompañada de tanques. ¿Por qué? Porque la artillería tiene muy baja vida. Entonces la artillería necesita. Mientras más. Este. Espérense. No. Mejor no. Mientras más research center se pongan. Centros de investigación se pongan. Más rápido se les va a investigar. Va a investigar esto. Entonces yo vengo. Pongo aquí mi fábrica de tanques. Bueno. No la voy a poner aquí. La voy a poner acá ya. De una vez. Mientras más cerca del enemigo mejor. Bueno. No siempre. No siempre. Ahorita es porque estamos dominándolos. Pero no siempre es así. Entonces. Espé. Las paredes. Estas son walls. Walls son paredes. Las paredes no se las recomiendo. Son una absoluta caca. Un amigo se acaba de unir. Son una absoluta caca. Las paredes no resisten nada. No se las compren. No se las investiguen. No se las compren. No hagan nada. No. Son nulas. Son una caca absoluta. Las paredes. Space Link. Space Link son las naves espaciales. Son. Las naves espaciales sirven para comenzar a atacar. Eh. Tipo. O sea. Las naves espaciales no tienen mucha vida. Pero tienen un chingo de daño. Entonces. Si tú vas. Con tanques. Protegiendo. A las naves espaciales. Vas a poder ganar. Absolutamente fácil. Ya llevan 9 minutos de juego. Y ya tenemos todo esto apoderado. Ya los tenemos dominados a estos tipos. Entonces. Artillería. Space Link. Nuclear Silo. No se los recomiendo. No se los recomiendo. Nuclear Silo. Es. Eh. Primero. Hay tres fases para conseguir las bombas atómicas. Primero. Investigar el Nuclear Silo. ¿Qué es el Nuclear Silo? El Nuclear Silo. Es la base para construir encima de esa base las bombas nucleares. Entonces. Primero hay que investigar el Nuclear Silo. Luego construir el Nuclear Silo. Y luego este. ¿Cómo se llama? Construir la bomba nuclear. No se los recomiendo. Porque encima la bomba. De que te tardas un chingo de tiempo. Unos 20 minutos te tardas haciendo eso. Más. Consiguiendo el dinero. Más tiempo. Más. Este. Creando la bomba nuclear. Más tiempo. Entonces. Eh. Encima de que. Te gastas todo ese tiempo. Y dinero. Este. No. No te favorece. Porque al momento de que tiras la bomba nuclear. Lo único que le bajas al enemigo. Es la mitad de la vida. O sea. No es que los aniquilas. Así como que. Oh. Bomba nuclear. Explotan todos. Y se mueren. No. No los aniquilas. Solo los dejas a mitad de vida. Así de simple. Entonces. No. No. No se los recomiendo. El Nuclear Silo. Basura absoluta. Al menos de que. Más después. Este video. A lo mejor. Cuando ya lo estén viendo. A lo mejor. Ya esté viejo. Pero. Pero más después. A lo mejor. Le hacen una actualización. Y el Nuclear Silo. Las bombas atómicas. Las ponen más chetadas. Entonces. Ahí yo no sé bro. Entonces. Research. Humby. El Humby. Es una caca. El Humby es un carrito. Que te lleva soldados. Tampoco es mucho. No tiene tanta vida. La verdad. Pero. No. No se los recomiendo. Artillería. Se los recomiendo. Juggernaut también. Submarinos también. En caso de que tengan. Este. Agua. Pero este mapa es sin agua. Entonces está. Está chévere. Y. Nada más. Por ahora estamos bien. Entonces. Artillería. Que es lo primero. Es primordial la artillería. La artillería es muy primordial. Y si no tienen artillería. Usen explosivos. Usen tanques explosivos. Así de simple. Miren. Les voy a enseñar a usar tanques explosivos. Allá tienen una. Esos tipos. Se hizo una fortaleza. Tan simple como. Tan simple. Es que va a ser sencillísimo. Man. Hago. Uno. Dos. Estos son heavy tanks. No les recomiendo lights. No son tan resistentes. Y. Los heavy tanks. Tienen más resistencia. Y más daño. Entonces. Les recomiendo los heavy. Un poquito más de dinero. Cuestan un poquito. No más. No tanto. Tampoco es que exageran. El dinero. Pero. Si son más resistentes. Y hacen más daño. Entonces. Estos son los heavy tanks. Solo que yo los tengo con skins. Recuerden que si ustedes dicen. Oh. Eso no era de una fábrica de tanques. Por ejemplo. Si es una fábrica de tanques. Solo que tiene skins. Miren. Ahí dice. Skin Rusia. Ustedes dicen. ¡Adiós! ¡Cómo me esquemó mis skins! Ustedes le dan a shop. Entonces le dan a shop. Y luego le. Investigan aquí. Ponen aquí. Por ejemplo. Estos son los soldados. Y ustedes. Si les sale aquí. Por ejemplo. Light soldier. Si les sale. Ounet. Aquí arriba. Es porque se puede poner la skin. Entonces. Ustedes se ponen la skin. Se pueden ir cambiando de skins. Así. Yo tengo esta. Me gusta esta. Así sucesivamente. Así con todas las skins que tengan. Si se pueden ir cambiando. Ustedes de skins. Ya. Entonces. Ustedes. Si quieren de tanques. Así igual. Ustedes buscan. Tanques. 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 Buscan. De aviones. Lo mismo. De. Lo mismo. Así. Igualito. Igualito. Solo que de estos. Yo no tengo. De. ¿Cómo se llama? De naves espaciales. Yo no tengo skins. Bastante poco nice. Entonces. Ustedes le dan aquí. A los barques. Y aquí en los barcos. No tengo skin. Y bueno. No tengo tantas skins en los barcos. Pero también tengo skins. Ya. Entonces. Este. Acá. En las portales. Digo. En las construcciones. Aquí tengo skins. Ustedes pueden seleccionarse las skins. Si sale aquí arriba. En la izquierda. Sale así. Como que plomo. Y dice. Owned. Es suya la skin. Así miren. Owned. Ya. Es porque es suya la skin. Entonces. Le dan click. Se la equipan. Así de simple. Si se la equipan. Quítanle a la remover. Ya. Entonces. Ustedes. Este de acá. Por ejemplo. Este de acá son. Tampoco creo que sirvan. De nada. Entonces. Estos son como packs de textura. Que se me cago en todo. Eso es el equipo contrario. WTF. Ok. No. Ok. Le dan aquí. Estos son para. Por si ustedes no tienen skins. Se les ponen estas. Estas. ¿Cómo se llama? A sus soldados. Este tipo de. Lo mismo pasa con los sombreros. Por ejemplo. Ya tengo estos sombreros. Y yo le pongo uno de estos sombreros. A mis soldados. Que no tengan. A mis soldados. Que no tengan skins. Y se les van a poner estos sombreros. Estas armas también. Para mis soldados. Y lo mismo. Acá. Si ustedes. Las monedas. Estas son sus monedas. Si ustedes tienen 600 monedas. Les recomiendo. Que se compren skin box. Le dan aquí. Click. Solo le dan click. Y se les compra. Yo no tengo. Dinero. Así que no puedo comprarlas. Así de simple. No sé qué carajos. Me estaban invadiendo. WTF. Bueno. No pasa nada. Tengo todo dominado. Entonces. ¿Dónde está mi? Tenía un explorador aquí. Este es mi. No pasa nada. 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 Hostos. Sinrregun constraints. No pasa nada. 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 Gracias. 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 Bueno, chicos, ya los tenemos acorraladísimos, man. O sea, ya están muertísimos estos tipos. Vamos a ir a ayudar a mis compadres a mis compas que me están haciendo de escudo. Entonces, este, vamos a ir a ayudarlos y luego les rusheamos. Vamos de una a por esos tipos. Entonces vamos primero a atacar el command center Bueno, ellos, yo no sé si querrán atacar el command center O si no pueden atacar el command center Voy a tratar de... Eso, como los están distrayendo voy a destruirles este de acá Como están siendo distraídos los destruíste de acá Ah, mierda, joder Les traigo con esto de acá No, 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 debería hacerle focus a esto, el centro de comando Y ahora sí A chupar el centro de comando Ahí está Joder, le bajo muy poco Le están haciendo focus a la fortaleza o qué No, 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 que ratas Voy a perder este taquecito Porque el amarillo se quedó quieto El amarillo es medio tonto Creo que eso lo puedo hacer, no me lo creo Voy a aprovechar Voy a ponerme aquí Me infiltro Me he infiltrado, ahí está Ahí está papá Para que no pueda construir nada Si les pongo una nuclear ya no pueden construir nada automáticamente Voy a aprovechar y les destruye esto de acá A ver No se destruye esta basura Ah, no, espera, es de él Equipo contrario Digo, es de mi equipo, digo Ya gané ¿Qué? What the fuck Queda uno vivo Hay una rata escapándose Hay una rata escapándose Hay una rata escapándose Atrapen esta rata Menos mal tenía tanques GG 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 Que rara ya 31 minutos No está nada mal Porque hay veces que dura esto aún más A ver una legenda Se da una transporte Me sirve Me sirve Climb Space Link Me sirve Me sirve Voy a aprovechar poniendo esto de aquí Por ejemplo Para poner mis skins Mis skins Si hay veces que no se quiere poner esto La naval shipyard Es porque O sea Es porque Está como que O sea Necesita que estar A ver Les explico Si vieron que hice Utilicé mi constructor Luego Acerqué mi constructor A la playa Una playa es algo que tenga aquí Esta como tipo suelo Y luego un filito así tipo playa Entonces ustedes vienen Y acercan su constructor Le dan a la N Y se construye su Construye Esa es una construcción aquí Entonces ustedes presionan la U Le dan a la naval Y la tienen que poner aquí al ladito Si ustedes no Logran ponerla Tienen que dar muchos clics Hacia lo loco Y ahí se pone Pero le dan click Y ahora Ustedes le dan click derecho Pueden Este Ustedes pueden Construir Por ejemplo Entonces voy a construir Una oil chip O sea Que es una oil chip Antivirus Es este Para gasolina O sea Es para Para Si tú haces Como se llama Fuentes de gasolina Eso te da ingresos Te da dinero Entonces Vamos a ver Aquí está mi Este de gasolina Que tiene también skin Entonces yo vengo Le doy a la N Y hago Una construcción Que me da dinero Porque es una A ver Deja ver Tengo Deja ver Si tengo Otro skin De esa Me parece que no Creo que no Tengo Bueno No importa Este Ahí está Y me comienza a dar Más dinero A ver Si Me da 20 ahora Y entonces Comienzo a hacerme El Que yo quería Hacerme El transport Esta es la nueva Skin Que me dieron El transport ¿Para qué sirve Antivirus? Es para Transportar Tus soldados Nomás Los mueves Si Los pone cerca De la orilla Un poquito más cerca Ya Espera que se construya Y Aquí está También tiene skin La skin Que me acabo de ganar Ahorita Está bastante bonita Si tú vienes Pones el mouse Encima Y le das A la N Y se te meten Todas las tropas No te recomiendo Que te crees Un hovercraft Porque está Buggeado El transport Ship es muy bueno El acorazado Muy bueno Para atacar Y para defender El oil ship Es para gasolina Es como una planta nuclear Pero del agua Entonces el aircraft carrier Lo que hace es que crea aviones Puedes crear aviones en el agua Con un barquito todo cagado Es realmente muy chetado Eso se los dejo ya a ustedes Que lo experimenten Porque es muy bonita La experiencia Entonces este El cañonera Es una basura No se lo compren nunca No Lo más caca de lo caca No se lo compren jamás Cañonera Absoluta caca El destructor Este se los recomiendo Para los submarinos Y los submarinos Que se consiguen Investigando Así de simple Entonces Yo con mi transporte Yo puedo venir Y por ejemplo Invadir esto No espérate ¿Dónde está el Kenny? Ese es el Kenny Ya entonces voy a invadir esto Y le doy a la N Acerco bien mi transporte Le doy a la N Y Ya tengo mis soldaditos No me lo creo Entonces voy a comenzar A matar ese tipo Ustedes para enviar diplomacia Le dan aquí Donde dice Sent request Este Para ejemplo Si quieren ser equipo del rojo Le danse en el request Y el rojo Tiene que Tiene que aceptarle Si no lo acepta Es no school Fácil En cambio El amarillo Me ha enviado a mi Entonces si yo le doy a aceptar Aquí A acept Automáticamente Yo me vuelvo a alianza Con él Entonces no nos podemos atacar Entre nosotros Pero podemos defendernos Si es simple Y entre aliados Se pueden usar Nuestros objetos Por ejemplo Si este no fuera mía Y fuera de mi compañero De mi aliado Yo podría usarlo Igualmente Con clic derecho Lo podría usar así Normalmente O sea Como si fuera mío ¿Por qué? Porque somos aliados Si es simple Entonces yo vengo Me quieren atacar aquí Entonces Que rata Que noob Es 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 Yo vengo Y me hago Por ejemplo Me voy a hacer Unos cuarteles Aquí atracito Es que no puedo hacer Un cuarteles Que rata Esta rata No puedo hacer No puedo hacer Un cuarteles Porque Aguántate Ahí está Perfecto Muy nice Entonces me hago Un cuarteles Y yo puedo darle Clic derecho Y darle A Javi Solder Y comenzar a construir Soldecito Aquí Les voy a enseñar Light soldier Son los soldados Ligeros Pero Que O sea Entre lights Y Javi Son casi lo mismo Solo que los Javi Tienen más daño Pero de ahí Los likes Y los Javi Tienen la misma vida Entonces El médico Sirve para curar A tus soldados A tus tropas A todo A tus tanques Lo que sea Los médicos Y los hospitales Son para curar Soldados Y tropas En sí Tropas Y los reparadores Que están acá Sirven para ¿Cómo que se llama? Arreglar construcciones Yo le diría El reparador Construcción Soiler Para construir Así tipo Esas cositas Chiquititas Que son para hacer Los navales Bastante Very nice Entonces Este Y aquí Aguantate Y aquí Antiair soldiers Son para Para tumbar aviones Así Pero No se los recomiendo Tanto No son tan buenas Para eso Te haces tanques Igualmente Los tumban Franco Tiradores Son bastantes Bueno Son bastante Bueno Tienen el triple De daño Que un Javi Y tienen Bueno Tienen Tienen casi Nada de vida Pero Puedes usar Todos estos Bueno Yo uso Mi Este es mi reparador Porque tiene skin Entonces yo lo pongo Acerca de esto Y se supone que se mire Comienza a curarse Mi base Si ven como Tiene cruces verdes Comienza a curarse Porque tiene un reparador Que lo está reparando No lo creo Que lo ponga Ahí cerquita Y se comienza a apoder Comienza a ganar vida Poco a poco Poco a poco Pero comienza a ganar vida Entonces Aquí Clic derecho Y El explorador Sirve para Ya les dije Que sirve para Es muy exageradamente Rápido Y les sirve Para literalmente Conseguir Mucha economía Así de simple Y hasta aquí Quedó El video tutorial De hoy Esto no sé Cuanto Lo subí Pero Feliz Año nuevo A todos chicos Gracias por todo el apoyo Que he recibido Que son lo máximo Barney Night